Después de la pelea, el boxeador se fue de parranda con la actriz mexicana Susana Renterías, una joven preciosa a la que el Canelo le consiguió boletos VIP para la pelea y después acompañó al concierto de Gloria Trevi y de Alejandra Guzmán. Estuvieron todo el fin de semana juntos, ella es una chica muy atractiva que por cierto tiene, aquí no se ve, pero bueno, algunas tomas que hay en internet y en Instagram se ven, aquí tiene la cara tapadita, pero es una chica muy guapa y muy alta que tiene un cuerpo muy parecido al de Shannon de Lima, así que se la pasó de lo lindo como que no parece estar extrañando a su ex, pero bueno. Hacemos de 185 millas por hora, se movía al oeste a unas 14 millas por hora, está realmente perfecto el ciclón, muy concéntrico, bastante simétrico, en torno al ojo una buena cantidad.